DJ Ricardo Vargas Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno DJ Ricardo Vargas Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi Dios grito El calor de tu y la luz Sí, yo lo digo Y el nazareno ¡Ni toqué desco! Francia, tú y el Nazareno En mi Dios que j cartel Y el valle de tus cabellos Sí, yo lo digo